¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a Marco Blanco Oficial! Si es la primera vez que habéis visto en mis vídeos, no os olvidéis de suscribiros, darle a like y activar la campanita. ¡Hola chicos! ¡Hola! Bueno, bueno, ¿dónde estamos Marco? En la casa nueva. Estamos en la casa nueva, entonces bueno, estáis viendo un avance de lo que será nuestro nuevo salón, ¿eh? Por lo menos estáis viendo el color de nuestro sofá, ¿qué sí? Bueno, ¿y por qué estamos grabando? Porque nos está pasando algo... Terrible. Terrible, terrible. Y con mucho miedo, yo tengo mucho miedo. Así que si queréis ver qué nos está pasando... Quedaros con nosotros dentro de un vídeo. Bueno chicos, ya estamos aquí de nuevo. Y nada, ¿y qué nos ha pasado? Pues que acabamos de llegar, ¿de dónde Marcos? Del cumpleaños de Valeria. Acabamos de llegar del cumple de Valeria, que muy prontito vais a ver el vídeo. Yo creo que dentro de unos días, así, ya vamos a subir el vídeo, ¿a que sí? Y vais a ver lo bien que nos lo hemos pasado en el cumple de Valeria. En el Bobby Jump. Bobby Jump. Bobby Jump. Bueno, pues eso, que acabamos de llegar y nos hemos quedado encerrados en el garaje, ¿vale? O sea, no podíamos acceder al garaje. Entonces, no podíamos entrar al garaje, pero escuchábamos ruidos. ¿Verdad Marcos? Y Marcos ha dicho, mami, yo no quiero entrar en el garaje, porque me da un montón de miedo. Porque es que papá no está, porque papá se ha ido a jugar al tenis con Paula. Entonces, claro, estamos escuchando ruido en el garaje y no sabemos de qué es, ¿verdad? Bueno, entonces Marcos ha dicho, mami, coge la cámara y vamos a bajar al... Garaje. ¿Y tú no vas a tener miedo, Marcos? ¿Ni un poquito? Bueno, yo no creo que aquí pase nada. ¿Quién va a ver aquí en esta casa? ¿No? Bueno, pues chicos, vamos al garaje. Con muchísimo cuidado, Marcos. Y aquí cerquita, que no quiero grabar el salón, para que nadie lo vea. A ver, ¿vamos? Dame, dame la tapadera. ¿Dónde vas con esta tapadera? Esto no puede ser... Esto no es un arma ni nada. Bueno, vente conmigo. Vamos a ir así, para no grabar el salón, para no grabar el salón. Por la mano, por la mano, así, así, así. Tengo la pusera del cumpleaños. Sí, vamos. Espérate, espérate, Marcos. Qué rápido, ¿no? No, 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 enciende la luz, enciende la luz. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Vamos a bajar despacito. Despacito, ¿vale? ¿Escucha? No, señor. Está la puerta abierta, está la puerta abierta, Marcos. ¿Puedo llevarla al vecino para que no me aparezca? Espera, espera. Lolo, que se quede arriba, por si acaso, tiene que ir a la luz. Está la puerta abierta, Marcos. Espérate, espérate. Está la luz encendida y la puerta abierta. Pero va justo un segundo, porque la puerta antes estaba cerrada. ¿Quién ha abierto? Llama a papá a ver si lo avises. Papá. Papi. Adrián. Baila. Adrián. Adrián, ¿estás ahí? ¿Ah? Espera, que no hay algo más. ¿Por qué me caigo? ¿O escucha? ¿Cómo? Espera, 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 espera. ¿Habes escuchado, chico? ¿Estás escuchando súper, súper grande? ¿Ven, ven? ¿Estás escuchando súper grande? ¿Eres grande? Sí, claro. Para la espía. Venga. ¿Es algo? No. Chicos, como podéis ver, todavía... Espera, espera, espera. ¿Cómo podéis ver? ¿Qué haces, Marcos? ¿Te has dado tú? Lo que os decía, como podéis ver, todavía tenemos cajas y cosas en el garaje, porque estamos de mudanza y todavía no hemos terminado de colocarlo todo. Y mirá cómo lo tenemos todo. Todavía. ¿No se escucha un ruido? Espérate, espérate. Ven, ven, ven. Mira detrás del coche. Mira por ahí detrás del coche. Asómate, asómate con cuidado. Asómate con cuidado. ¿Me salgo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Espérate, espérate. Ay, 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 ay. Hay que subir la puerta. Hay que subir la puerta, Marcos. Ven, 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 ven. Es que no te creo. Muy bien. ¿Cómo va a salir el sol? ¿De ahí cómo va a venir? Ay, ven. Mira, Marcos, vamos a encerarnos otro lugar. ¿Qué dices? Espérate. ¡Ah! ¿Qué dices? Ay, mira, mira. Ay, mira, mira. ¿Qué dices? Ven, es que tú hay que estar. ¿Qué dices? Mira, mira. Mira, mira. ¡Guau! ¡Marcos! ¡Puera, por eso! ¡Puera, por eso! ¡Puera, sal! ¡Puera, espera, espera! ¡Puera, sal! ¡Adiós, sal! ¡Adiós, sal! ¡Adiós, sal! ¡Adiós, sal! ¡No voy a entrar aquí en casa! ¡Marcos! Yo sabía que ahí había... Te creo, te creo. Yo sabía que ahí había algo. Ahí tiene que haber algo porque es que estaba escuchando mucho ruido. Además, estaba apajando y diciendo, no me la luces solo. Ya. ¿Qué querrá el zombie? Vamos a ir. ¿Vas a ir a ver? Espera, te abro, te abro. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¿Qué tal? ¿Quieres entrar? ¡Vente! ¿Por qué? Para que le explique tu canal. ¿Para qué? ¡Quieres borrar tu canal! Bueno, no vamos a dejar, Marco. No puede entrar porque, mira, hemos cerrado el pechillo. No puede entrar. No puede entrar. No te contesta, Marco. ¿Por qué quieres borrar mi canal? ¡Hola! ¿A qué abre el pechillo? No, ¿cómo va a abrir el pechillo? Este pechillo está aquí dentro. Pero ahí hay otro. Marco, no, ven, ven, ven. Tengo una idea. Despídete que nos vamos a ir a buscar a papá y a la pista de tenis. ¡Corre! ¡Venga, corre! ¡Una, dos y tres! Y bueno, chicos, hasta aquí el video de sus gustos. Darle like, suscribiros y activar la campanita. Adiós hasta el próximo video. Muchos besos. ¡Mua, mua, mua! ¡Mua, mua! Gracias.